El suelo dejó temblar y el calor derritió cada uno de tus sueños No hay nada como el azar, cada día es un nuevo patrón El tiempo es velocidad, no va a ganar igual, futuro no hay La historia vio su pinta y me dirás por favor a llorar No hay lugar a que volver más al cerrar tus ojos, es la misma dirección El futuro es fin, maravilloso será un secreto El ruido está de pie y el cero sigue nada más Errores quiero coleccionar, hay que empezar, volverte a dudar ¿Quién eres tú? Let's change, con toda la maledad Let's change, lo que paseo cumpliré Tomaré tu mano otra vez, nunca lo jamás podré olvidar Let's change, el corazón me permee Let's change, si solo en todo lloraré Más tu soledad no podré evitar Porque es lo único que por finis, no me lo sabía